La verdad no compro con vos y muchos menos en el pozo El diablo está en la trampa y vos sos alto tramposo Así que, porfa, no te pongas nervioso Hago tan buenas bandejas que dicen que soy buen mozo Tus zapas cueldan del cable Te escucho rapear y sé que suena lamentable Lo tuyo suena lamentable Vos perdonás almas, yo encierro a los culpables Lo mío es incorregible Te digo en serio, lo tuyo es lamentable Te lo explico bien sencillo Yo encierro a los violadores, vos sos un monaguillo Yo hermano, déjalo que siga Es un buen mozo, al terino laburaste nunca en tu vida Y sos horrible Yo hermano, ahora va el dirigible Yo hermano, yo te doy un ejemplo Un abogado saca los mercaderes del templo Vos lo sabés, yo lo conozco y vos me conocés No soy tramposo, a veces saco la ventaja Nunca te hice trampa, vos no hermano Vos lo sabés, yo nunca te hice trampa Salvo que haya caído, es una estampa Yo hermano, vos nunca vas a entender Lo que me salvó y lo que te salvé Yo hermano, estás de lado El único torneo de baje que ganaste era Cristiano ¡Tiempo! ¡Dale perro, dale, dale, dale! ¡Bon! 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 Cheque, cheque, cheque ¡Bon! 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 Y llegamos a vos en 3, 2, 1 Alterini, abogado recibido de ejemplo Este pibe guacho sí que es un templo Con una birra en la mano Eso habla de tu vacío por dentro Estás re bien, tu vida Laburás aquí, hacelo de por vida Pon razón, falta que alguien venga y te salve el corazón Tienes novia, la queremos y te queremos a vos ¿O no tenés? ¡Uy qué bajón! Cortaron, no sabía, no quería faltarte el respeto Abogado, derecho a veto Check, check, check ¡Bon! 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 ¡Tres, dos, uno! Hablar de mi corazón Ay, qué lindo monólogo Yo vine a batallar No a tener un psicólogo Y andá a tu iglesia Que ahí a los que riman más o menos Lo desprecian como a vos Así que, no seas cagón Ganó un cristiano, no cristiano Sí, la puta que te parió Y cuando vos viniste a jugar a mi canchita de básquet con el snok Hiciste menos puntos que en la tabla de invasión ¡Qué maldita! ¡Bien! ¡Bien! Tío, porque yo te escucho y sé que sos acto quebrado Sí, me recibí Laburo y soy abogado Hoy, laburarás en un súper te pagaban dos mangos Boludo y explotado ¡Bien! ¡Bien! ¡A de la cuenta en tres! ¡Uno! ¡Qué maldito, duele! ¡Pasa el Perini!